Ella es libre, no tiene que rendirle cuenta a nadie No cree en el matrimonio, ni en la vida color rosa Y tiene un corazón destrozado Por culpa de un cobarde, que solo supo hacerle daño Hoy amanecí con ganas de amarte Y a llevarte a un rincón de escondidas Tengo ganas de aventurarme De borrar tu pasado, de que enteras de mi vida Hoy amanecí con ganas de amarte Y a llevarte a un rincón de escondidas Tengo ganas de aventurarme De borrar tu pasado, de que enteras de mi vida No podemos encerrarnos, aquí ya no existe amor No podemos complicarnos, simplemente por dolor El pasado y el pasado, no olvidamos del rencor Lo que importa es el intento, hay que conozcas mi interior Por qué amargarnos la vida, si hay oportunidades de algo lindo aún sentir Es la conciencia arrepentida Y las debilidades que aún no nos dejan seguir Sin alegría se presenta, hay que saberla aprovechar Solo te invito a que conozcas lo que es felicidad Hoy amanecí con ganas de amarte Y a llevarte a un rincón de escondidas Tengo ganas de borrar tu pasado Defender de mi vida Hoy amanecí con ganas de amarte Y a llevarte a un rincón de escondidas Tengo ganas de aventurarme De borrar tu pasado Defender de mi vida Las estrellas en el cielo